Las opiniones sobre el aumento del transporte público en Buenaventura reflejan una variedad de perspectivas. Mientras algunos consideran justificado el incremento debido a la alza de los precios del combustible, otros presentan preocupación por el impacto del aumento en la economía familiar. Pues primera vez que se da un alza tan elevado, de manera pues de que vamos a ver cómo los terrenos de transporte puede regular eso. ¿Pero si estás de acuerdo con ese incremento? Pues prácticamente un 60% le desfavorece al usuario. ¿Usted antes cuánto paga? ¿Cuánto pagaba ahora? Se pagaba 3.000, ahora se paga 3.600. ¿Y si da el salario mínimo para esos 600 diarios? No, bastante compleja la situación. Buenos días jóvenes, pues me parece una exageración. La verdad que uno entiende que las condiciones del transporte generan un costo alto para los transportadores, pero la condición de Buenaventura tampoco va para que le suban 300 pesos del tacazo. Creo que comparado con otras ciudades tenemos el transporte más caro del país. ¿Cuánto pagaba usted antes? ¿Cuánto pagaba ahorita? Venía pagando 2.700 porque mi ruta normalmente es en los colectivos y hoy paso a pagar 3.000. Me cobraron 3.000 pesos hoy. ¿Un incremento sumamente? Sí, me parece bastante alto. Llamo a la autoridad competente que reconsideren un poquito, que miren las condiciones económicas que está viendo la población de Buenaventura en aras de que se pueda hacer un ajuste que sea pertinente, porque pues el que hicieron va a estar bastante alto para la población. Algunos cuestionan si el salario mínimo es suficiente para cubrir los gastos de transporte, mientras que otros consideran que la alza es excesiva y complica la situación económica de los usuarios. Pues la verdad es un aumento muy injusto para la comunidad, porque no estamos preparados para una cosa como esta. Y en la crisis que estamos en Buenaventura económica, que no hay muchos recursos económicos, no hay trabajo para muchas personas, un aumento de 400 pesos en el transporte es bastante grave y perjudica a la canasta familiar de las bonaverenses. ¿Usted dónde vive y cuando viene hacia el centro? Cuando usted, digamos, ¿para cuánto le ha tocado pagar? Hoy me tocó pagar 3.400 pesos de la independencia del centro. ¿Cuánto pagaba antes? Antes pagaba 2.700, 3.000 pesos. Es un aumento grandísimo. Alarmado y muy preocupado. Yo quiero que los entes encargados se informen y miren que el salario mínimo legal vigente no está tan alto como para soportar un transporte diario de 3.400 pesos. Es un aumento muy alto al transporte. Por otro lado, hay quienes aceptan el aumento del transporte público y lo ven como una tarifa razonable, incluso en comparación de otras ciudades. Era el único, el de más barato se debe el transporte, es el Buenaventura. Uno que te ha enseñado a salir, uno ve todos los transportes caros. Pero aquí, porque uno paga 1.000 pesos, le suben 300 y ya se parece que es un carajal de plata. Aquí él sigue siendo barato. ¿Está de acuerdo entonces? Yo estoy de acuerdo con el aumento, porque son asalariados. No, me parece que está muy bien. Así como va subiendo el combustible, así mismo le suben el transporte público. Esto está bien. ¿Cuánto pagaba usted antes y cuánto paga ahora? Pagaba 2.700, ahora estoy pagando 3.000. Estas opiniones reflejan una preocupación compartida por el impacto económico del aumento y la necesidad de una revisión de las tarifas acorde con las condiciones económicas de Buenaventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!